Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión aquí por medio del canal. El día de hoy voy a abordar el texto del Plan Contable General Empresarial y particularmente voy a referirme a las referencias que se asocian a los aspectos fundamentales en la contabilidad. Es importante estar revisando los planteamientos teóricos que nos da el Plan Contable acerca del tema del registro en la contabilidad y también cómo se ha estado vinculando con aspectos que nosotros vemos en el día a día. Y, como siempre, tratando de marcar algunos tópicos fundamentales que nos ayuden a entender estas situaciones planteadas. Bien, en primer lugar hay que recordar que tenemos aquí un plan o un catálogo de cuentas. Hay una gran diferencia entre esos dos términos y quiero ser bastante explícito con este tema. El Plan de Cuentas es un documento, si queremos describirlo de una forma tal cual sea en la realidad, de 310, 311 páginas. Que es un documento que, como ustedes saben, usualmente, cuando estoy comentando en algunos videos, estoy usando un documento impreso de la página del MEF, en la cual tú puedes también descargarlo. 310, magia pita, 311 páginas. Ya, esa es una cosa. Pero hay personas que cuando están revisando el tema del Plan Contable, se encuentran con otro término. Y ese otro término se llama el catálogo. ¿Cuál es el catálogo? Muchas veces nosotros decimos, saca tu plan contable y lo que van a sacar es un listado de cuentas. Ahí está en un cartoncito doblado. Ya, eso de ahí se llama catálogo. El catálogo contiene los códigos establecidos a nivel de 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos observar, tener en cuenta, esa codificación que nos sirve para registro. Pero no basta con saber una codificación para poder aplicar correctamente el Plan Contable. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos adicionales. Por eso el concepto Plan es mucho más amplio. Ahora, obviamente, nos dice cualquiera de las dos, es una herramienta, lógicamente, necesaria para procesar la información contable. Bien, cabe recordar que al momento de hacer una referencia a información contable, en realidad, se está haciendo una referencia a lo que es información de naturaleza financiera. Pero recordemos, nosotros, que desde el punto de vista de contabilidad, y es importante tener una visión prospectiva en la profesión, podríamos tener un escenario más amplio, ¿no? saltar de ese tema de la partida doble y considerar algunos otros modelos que nos ayuden a poder trabajar de mejor manera esta situación. Entonces, de ahí, si es información contable, yo creo que hubiera sido más pertinente colocarle información financiera. Obviamente, nosotros nos vamos a encontrar frente a un proceso. ¿Por qué hablamos de un proceso? Porque vamos a partir de datos, y de esos datos vamos a llegar a información. Pero no vamos a trabajar el circuito completo, es decir, no vamos a llegar al tema del conocimiento, ¿no? Nosotros solamente vamos a estar abocados a esta parte de aquí. Y para ello, para lograr ese proceso, yo necesito una palabra clave. Aquí la voy a identificar con una letra. La letra que estamos identificando aquí se denomina A. ¿De qué será A? La A de acumulación. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para acumular información, yo necesito justamente el plan contar. ¿Ya? Bien. Sigamos revisando estos conceptos, que son aspectos fundamentales de la contabilidad, desde la óptica, lógicamente, del plan contable. Esta información contable responde a la aplicación de normas contables para el tratamiento de efectos financieros de los hechos y estimaciones económicas que las entidades efectúan. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que la información contable siempre va a estar supeditada a algo que son normas contables. ¿Ya? Normas contables. Pero, hay que tener en consideración de que nosotros tenemos diferentes escenarios de normatividad contables, por ejemplo, en el Perú. De hecho, recordamos que la Ley General de Sociedades, que entró en vigencia en el año 1998, nos plantea principios de contabilidad y normas legales. Y a veces nosotros, como contadores, solamente nos acordamos del primer punto, los principios de contabilidad que el Consejo Normativo de Contabilidad luego dijo que era, ¿qué cosa era? Las normas internacionales de contabilidad, y que luego evolucionan en las NIF. ¿Sí? Ok, entonces, ¿para qué me sirven estas normas? Para ver el tratamiento de los efectos financieros de hechos y estimaciones. En la contabilidad, nosotros usualmente no usamos el término exactitud. Yo no puedo afirmar que estoy trabajando y mostrando la situación exacta de la entidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos muchas veces a estimaciones. ¿Ya? Creo que hablar de estimaciones es un tema bastante amplio. Tú puedes referirte, por ejemplo, al tema de la norma internacional de contabilidad número 8, para hacer una mayor precisión ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos una partida de propiedad, planta y equipo. ¿Cierto? Esto obviamente es un costo. ¿Sí? Pero debe de contribuir a la generación de beneficios económicos en la entidad. Eso se va a dar, lógicamente, a lo largo de un periodo de tiempo. Y esto va a afectar en el estado de resultados. Hasta ahí vamos bien. Pero hay que tener en cuenta que para que se dé esa afectación en este resultado, nosotros necesitamos un patrón. Y para ello, nosotros consideramos un detalle importante, que es la vida útil. Porque la vida útil me va a permitir a mí estimar el tema de la depreciación que va a afectar gasto o costo dependiendo de la situación. La vida útil. La vida útil es una estimación. De hecho, la norma internacional de contabilidad número 16 prevé que al 31 de diciembre nosotros evaluemos los supuestos para la vida útil. Solamente nosotros en la ficción, yo diré, estudiantil, aplicamos línea recta de frente como si fuera así. Pero no es así. No es así de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Ahora, no es necesario, yo creo, comentar este otro término que se llama hechos. ¿Por qué? Porque los hechos pertenecen a transacciones que han ocurrido, lógicamente, en el ámbito de la realidad. Y lo podemos contrastar. ¿Ya? Porque hechos reales. No, puede haber hechos ficticios. No. Nosotros hechos reales que se van a poder contrastar en la realidad. ¿Ya? Más estimaciones que tenemos que hacer. Ambas vienen a ser procesadas para mostrar información financiera. Eso es uno de los trabajos y objetivos de la contabilidad. ¿Ya? Ahora, por otro lado, siguiendo con la lectura de esto, ¿no? Siguiendo con la lectura. La normativa, ¿no? Estas normas contables nos dicen. La normativa que no se sustituye en ninguno de sus extremos por la emisión de este Plan Contable General Empresarial Modificado 2019. Sin embargo, para el cabal entendimiento de este último, se reproducen diversos conceptos que la normativa de referencia, es decir, las normas internacionales de información financiera. Buen punto, buen punto. Porque nosotros teníamos, antiguamente, es decir, ¿no? Un Plan Contable General Revisado. Luego, se convierte en un Plan Contable General 2010. 2010, podemos citarlo acá. Y luego se convierte en un Plan Modificado 2019. Pero el hecho de que se hayan producido estos cambios, particularmente entre estos dos escenarios, no significa que las normas contables cambiaron. No significa que la forma como vamos a procesar la información cambió. No es así. No es así. ¿Ya? Lo que ha pasado es que ha habido una suerte de homogenización con respecto al modelo que nosotros tenemos de trabajo en la actualidad. Que en este caso trabajamos con un modelo de NIF. Y las NIF van modificándose a lo largo del tiempo. Yo tenía acá, para el primer Plan Contable General Empresarial 2010, la versión es de la NIF 2010. Y ahora, el que va a entrar en vigencia a partir del primero, entró en vigencia a partir del primero de enero de 2020, va a ser el, con respecto a ese Plan Contable, a las NIF vigentes al 2019. Entonces, no es que se hayan cambiado las normas. No. Se siguen aplicando. Pero, a la par de la base, que es las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Ahora, también se nos habla de algunos conceptos que se mencionan a continuación en el Plan Contable, han sido tomados de la edición de las NIF, publicada por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, vigente internacionalmente. Ok, acá, otra apreciación. Sobre todo en el caso de Perú. Ya, porque siempre, cuando nosotros leemos notas a los estados financieros, hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo se está dando este tema. ¿Cuál es la connotación de la palabra NIF? Mira, usualmente, cuando nosotros hablamos de la lectura de los estados financieros, nosotros vamos a tener dos situaciones. La primera situación, NIF, es la que está asociada a YASVI, que es la entidad con sede en Londres que emite las normas. Perfecto. Sugeribles a nivel internacional. Bien. Pero, aquí en Perú, para que tengan un efecto legal, hay que tener en cuenta que entra a talla el Consejo Normativo de Contabilidad, que oficializa, la palabra acá es oficializa las normas, y que nosotros la encontramos luego oficializadas en el diario oficial del peruano, valga la redundancia, y que ya con ello nosotros podemos decir que se entra a ver un escenario de aplicación obligatoria, pues, ¿no? Pero, resulta de que muchas veces el Consejo Normativo de Contabilidad tiene un pequeño detalle. No tiene una facultad sancionadora, ¿no? Claro, porque hubiera sido intentante que el Consejo Normativo de Contabilidad oficialice las normas y regule sanciones, porque ahí es que se aplicarían las cosas. Entonces, ahí que veríamos que sí, esto va, pero resulta de que al no tener, por ejemplo, una facultad sancionadora, pues, se propuso la norma, y luego cuando hablamos de gerencia, nosotros los contadores nos encontramos con un entorno en el cual preguntamos, ¿y cómo es, pues? ¿Cómo es que? ¿Lo aplico o no lo aplico? Claro, hay que aplicar, pero implica un presupuesto, y al hablar que implica un presupuesto, lógicamente, gerencia, lo primero que te pregunte es la multa, ¿bien? No hay multa, entonces, dejémoslo, dejémoslo, ¿no? Ha pasado con algunas entidades. Hay formas de expresión para efecto de este tema, del tema de las NIF. Por ejemplo, la idea es que yo tengo una empresa, puede ser una multilatina, puede ser una empresa que esté en dos o tres países, y que sean los inversionistas que obliguen a el uso de los estándares NIF. Ah, y acá en Perú, porque estoy reportando, por ejemplo, a los superintestines en mercado de valores, o porque estoy cotizo en la bolsa, pues tengo que estar bajo un modelo NIF, ¿sí? Pero de ahí decimos, por ejemplo, el caso de las no supervisadas, ¿cuántas de las no supervisadas aplican NIF? Eso sería motivo de una investigación probablemente de tesis universitaria, ¿no? Detalle importante, que nos serviría para ver el impacto y ver si la aplicación de la NIF, que nosotros tenemos es de manera voluntaria, porque la gerencia quiere unificar criterios para poder evaluar información financiera con la competencia, o simplemente es un tema de obligatoriedad, un poco arrastrando el modelo tributario, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos. Mira, como el plan contable nos plantea párrafos interesantes, que nosotros como profesionales tenemos que estar al tanto para hacer una adecuada aplicación del mismo. ¿Ok? Muy bien, espero que los conceptos te hayan servido para tener un mejor entendimiento del plan contable general empresarial. Muchas gracias por tu atención. No te olvides, si es que el video te pareció interesante, puedes suscribirte gratuitamente a nuestro canal por medio del enlace que figura al pie del presente video. Muchas gracias por tu atención.